El secretario general del partido Bandera Roja, Eder Puerta Ponte, asegura que el gobierno nacional tiene una política económica equivocada, lo que ha provocado violencia y una crisis social que debe detenerse, convocando a un diálogo nacional. Llamamos al gobierno nacional, llamamos y al polo patriótico, llamamos a la MU y a los partidos que hacen vida en la MU a la necesidad de sentarnos todos, de sentarnos a un gran diálogo nacional que pueda permitir el cambio de gobierno sin trauma, sin derramamiento de sangre, sin mayor confrontación. Bandera Roja sostiene que solo con una fuerza unitaria se logrará salir de la crisis que afecta a todos los venezolanos. Creen que todos los sectores son necesarios.